Quería hacerle un regalo a mi pueblo porque me di cuenta del tesoro que tenía en mis archivos, fui consciente de repente mirándolo, y entonces digo, o sea, ¿qué hago con este tesoro? Que para mí lo es, y quiero hacer un homenaje a mi pueblo y un regalo, y soñé en grande y soñé con ponerlo en esas paredes gigantes que son los testeros, que para mí no hay mejor sala de exposición que ponerlo en calles, en las paredes con sus tejados, y en plena calle, compartirlo con todo el mundo y que la gente pasara lo bien o lo disfrutara. Ha sido una catarsis emocional, y yo creo que ha sucedido porque al final lo que sacas con la fotografía es la memoria colectiva, la memoria individual pero la memoria colectiva porque todos hemos compartido las mismas calles, las mismas matanzas, las trillas en el campo, o sea, de eso estamos hechos, estamos hechos de pueblo que es un poco el lema también de la exposición.